Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy RememberV2, bueno y como lo prometido es deuda, aquí traigo este gameplay no comentado, ¿vale? Porque bueno, comentaré yo, pero no sobre lo que pase en el partido. Entre el PSG y el FC Barcelona, que he cogido estos dos equipos, primero cojo yo el PSG porque tiene Ibrahimovic básicamente y para tener un jugador al menos que tenga 5 estrellas de skills. Y juego contra el FC Barcelona porque creo que es un equipo que será muy correoso en el sentido de la posesión y demás y los pases y bueno, pues para controlar un poco la presión que podemos llegar a hacer nosotros. Yo lo que haré será, no comentaré el partido sino comentaré cosas, ¿vale? Sobre el juego, sobre el canal, sobre, bueno también sobre el partido cuando lleguen o vayan a llegar goles. Entonces, bueno, decir que en el primer análisis que hice, desde entonces no he vuelto a jugar a FIFA 14, por eso es que he tardado tanto en subir este gameplay. Bueno, esta es la jugada del gol, ¿vale? Me voy con Ibrahimovic, bueno me cogen, ¿vale? Por Ibrahimovic tampoco es que sea muy rápido. Pero sí que tiene mucho regate y fijaros como me voy con él, el tiro no es que sea especialmente bueno, pues lo hace medio cayéndose, pero con Cavani aprovecho para meter gol de media vaselina. Bueno, este es el primer gol que había en el partido, bueno, tampoco es que haya mucho más, la posesión la tuvo la máquina, ¿vale? Con el Barcelona que era lo que comentaba, ¿no? Yo me dedicaba más que nada a presionarles, ¿no? Como loco. Bueno, el tema, el tema es ese, ¿no? Que no tengo tiempo últimamente, ¿no? Y por eso he tardado en subir esto y cada día me cuesta más, ¿no? Cada día que pasa, cada día hay más mensajes, me gustaría poder contestar a todos. De momento más o menos lo estoy haciendo, pero es que va a llegar un momento en el que no pueda y sintiéndolo mucho dejaré de contestar a muchas preguntas que en realidad, pues que no, que no tienen respuesta y que, como por ejemplo, ¿cómo se tradea? Haz un tutorial de cómo tradear en FIFA, bueno, tradear os puedo decir cómo se tradea, pero luego me vais a hacer un montón de preguntas sobre eso que yo diga y no me apetece nada, la verdad. Tradear, os lo puedo decir ahora mismo, tradear se trata o se basa de comprar jugadores o otro tipo de artículos, ¿vale? A un precio y venderlos por un precio más elevado. Por ejemplo, compráis al Kun Agüero por 20.000 monedas y lo vendéis por 30.000, ¿vale? Eso se basa en lo que es tradear, o sea, eso simplemente es eso, ¿no? Compráis cosas baratas y las vendís más caras. Y tiene muchísimo tiempo, ¿vale? O sea, os pegáis muchísimo tiempo haciendo eso, no es una cosa que, ah, venga, pum, los compro y luego los vendo. No, no, claro, tienes que buscar jugadores que su precio, digamos, de venta sea inferior, ¿no? O sea, por ejemplo, un jugador que normalmente se está vendiendo por 20.000, pues que haya alguien que lo ponga por 15.000, ¿no? Y entonces ahí estáis vosotros, plas, lo compráis y luego lo vendéis por 20.000. Lógicamente no vais a encontrarlos debajo de una piedra, ¿vale? Necesitáis tiempo y necesitáis, bueno, pues estar ahí, dale que te pego, todo el rato con Ultimate Team, pues buscando jugadores baratos para venderlos un poco más caros. Así es que no esperéis ni por un solo instante de que vais a llegar a casa, vais a jugar una horita al juego y vais a tener 200 millones de monedas, porque de eso nada, ¿vale? ¿Cómo se consigue también dinero? Bueno, pues comprando, comprando las monedas, ¿vale? Pues por eBay habéis podido comprobar que hay gente que vende sus monedas, pues porque se ha cansado del juego o porque lo que sea, ¿vale? Tiene monedas, las vende y, bueno, pues se las podéis comprar a esta gente, ¿no? Normalmente suele dar, bueno, yo no he oído tampoco, no sé, yo es que la verdad es que también siempre, pues, a alguien de confianza, ¿no? Yo que vosotros sí que haría eso, las podéis comprar por Paypal o así, pero a gente de confianza. Yo no, ni vendo ni nada de eso, o sea que a mí no me preguntáis, oye, ¿quién vende, quién no vende? Bueno, pues por Twitter y por un montón de sitios, por eBay también he visto que las venden, así es que a mí no me preguntéis porque yo no vendo, ¿vale? Yo las mías son para mí, no, también decir que no voy a, no regalo, ¿vale? Hago sorteos, hago concursos, puedo hacer un montón de cosas para dar cosas, ¿vale? Para darme, pues para dar excedentes, igual que tenga monedas, digo, mira, pues podría dar estas monedas, pues las voy a dar. Pero no se las voy a dar a alguien en concreto, ¿vale? Toma para ti y ya está, ¿no? Me parece injusto, yo creo que es más justo un sorteo, aunque cada vez veo más injusto lo del sorteo, quizás es por el número de suscriptores también, ¿no? Así es que yo considero que lo mejor ha sido el concurso ese de chilena que hice, así es que haré ese tipo de concursos, ¿vale? Pero no en cuanto salga el juego, ¿vale? No seáis pesados, o sea, lo haré cuando realmente yo quiera y pueda y tenga monedas para regalar. De momento no tengo nada, ¿vale? Así es que, no sé, preguntas, preguntas del tipo, no sé, del gol del escorpión, del gol de no sé qué, de cómo se hace esto. Bueno, hay cosas que no, el bug ese de centro que siempre metes gol, bueno, todo ese tipo de cosas las he respondido tantas veces que directamente es una de las primeras cosas que voy a dejar de responder, ¿no? Pues preguntas que ya me hayan hecho, o sea, en cuanto conteste la pregunta tres o cuatro veces ya no la contesto más, ¿vale? Porque para mí se hace muy pesado tener que contestar todo el rato lo mismo, ¿vale? Entonces, leer los comentarios y por ahí tendréis la respuesta que le haya dado a X persona, ¿vale? Ya digo que no, que no me parece estar, pues eso, pues contestando todo el rato lo mismo. Los mensajes de agradecimiento, chavales, o sea, en serio, yo es lo mejor, lo que más me gusta, ¿no? Es levantarte por la mañana y ver un montón de comentarios y, bueno, pues prácticamente o casi siempre los comentarios siempre son muy buenos. Yo estoy muy agradecido, creo que, pues que todos los suscriptores que tengo, pues, pues agradecen el trabajo y el esfuerzo que hago y es lo que te da ganas a seguir en esto, ¿no? En realidad, ya se han visto casos, ¿no? Pues de gente que igual, pues te le machacan un poco, que si haces esto que sea del otro y lo dejas, claro. Pero es que es normal, es lo normal, ¿no? Porque, porque te estén machacando constantemente, pues, pues no, no es, no es buen asunto. Sin embargo, bueno, pues yo ya digo a mí, yo estoy encantado, la verdad, con vosotros. Los comentarios siempre, pues son muy buenos y yo, yo leerlos los voy a seguir leyendo todos, ¿vale? Lo que, lo que dejaré es de contestar, pues porque resulta ya muy repetitivo, ¿vale? Así es que, no sé qué más. Sobre FIFA 14, que si me lo voy a comprar, claro, por supuesto. Si no, no estaría, no estaría haciendo nada ni parecido, ¿no? Bueno, este es el segundo gol que viene. Yo tengo las manos activadas, ¿vale? Más que nada, y para qué activas las manos, ¿no? Pues yo las tengo activadas precisamente, pues, para poder practicar penaltis y faltas, ¿vale? Porque te puede dar, un jugador rival le puede dar con la mano fuera del área y es una ocasión más, ¿vale? Para poder practicar una falta que tengo muchísimas ganas de poder hacer tutoriales, que esa es otra, ¿vale? Los tutoriales, con la demo no puedo hacer tutoriales, ¿vale? O sea, ni tutoriales de celebración ni de absolutamente nada. O sea, con la demo, poco se puede hacer, muy poquito, ¿vale? Así es que, lo que se puede hacer son gameplays y cosas así. Luego también otra cosa es que me han dicho, oye, ¿y cómo puedo cambiar? He visto a un tío que tiene otros equipos o, ¿sabes? Que juega con otros equipos. Bueno, eso es para PC, ¿vale? El amigo Mateo Couso, su canal es TheGameModTV, pues ahí lo podéis ver. Como él hace, pero todo eso es para PC, ¿vale? Como utiliza mods para, bueno, pues para incluir más equipos y ponerle más tiempo al estadio y demás. Pero bueno, para Xbox y para PlayStation 3 eso de momento no funciona. Otra pregunta también, ¿no? Pues que me hacéis bastante, que si me voy a comprar, que si voy a seguir con FIFA 14 en Xbox, pues sí, mira, yo no voy a vender el juego, ¿vale? No voy a vender el 13, no voy a vender el 14, simplemente el 14 me refiero cuando salga Xbox One, ¿vale? Simplemente es eso, pues me quedaré con todo, con el FIFA 13 para Xbox, con el 14 para Xbox, me quedaré con la Xbox y me compraré Xbox One y como el juego del FIFA 14 me lo regalan en Xbox One, pues tira. Así es que nada más, lo dicho, espero que entendáis que a partir de ahora, pues que el tema de los mensajes y demás, pues sí que seguiré contestando, pero me costará quizás más, ¿no? En cuanto haya algunos cuantos que conteste lo mismo, pues lo que podéis hacer es mirar los comentarios que seguramente ahí encontraréis la respuesta. Así es que nada, yo ya me despido, chavales. Nada más, un saludito y hasta el próximo vídeo.